El pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos, para toda la vida. Cuando abrimos la bolsa, tenemos que ver, los vecinos se van a ver bien, el 65% de los vecinos de la vida. A veces recudimos la bomba. En un efecto, el titilero es el ensalado. Se abriendo bolsa por un momento. No es tan clavelino. Ay, a el paín de camerando, ya pasé. Separando parte mecánica, Diez, las cosas que puedo ver. El fútbol se lepon creë en choc главное En el del nacido de la�� delbuering. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!